¿Qué es el Partido Policial? ¿Qué es el Partido Policial? El verdadero problema está en los barrios, en las carreteras, en donde se cruzan el bus que lleva a la barra brava de uno contra el bus que lleva a la barra brava del otro en ciudades que perfectamente pueden estar en el camino. Es absolutamente lamentable. El tema de las barras bravas ya se volvió un problema policial y en esa medida quitarles la seguridad pública a un evento privado, lo que es irónico, es muy peligroso. Ahora, ¿cuál es el otro punto? Los clubes y los equipos de fútbol en Colombia deberían, como en todas partes del mundo, tener un sistema privado de seguridad para garantizar así el control. ¿Qué pasa? Si hay problemas entre la hinchada nacional de Medellín y la hinchada nacional de Bogotá, por ejemplo, lo que se hizo fue darle el poder a las barras. Es decir, el operativo de logística y de seguridad al interior del estadio queda en manos de las barras y lo que terminaron generando fue pequeños grupos paramilitares.